Mira vos, el papá está dando un gran puño de dinero a quien sea su novia, no sé por cuánto tiempo. Para que le hagas caso vos. No te quisieras echar esa vueltita vos. No, no, la verdad es que no, no, pero mira, contame vos. ¿Por qué no te gusta el pisto vos? Pues sí, ojalá que no esté muy lleno el molino. Pero mira la viación rosa ahí, todo se da cuenta. ¡Buena, siga! Adiós. Imagínate si le tiraba un beso iba a ir a chocar hasta allá vos. Ese niño es bien pasmadito. Así como, como. ¿Cómo? Es niño, mambo, chiquita, mirada. Como andando. Anda, yo he visto que no salude. Pero dice mi mamí bote que el papá de él. Bien guapo, pero a saber con qué mujer más fea se juntó porque mira y es bello. Y se peta. De verdad. ¿Y vos cómo sabes de ellos? En el sitio, en el dinero, vos. De verdad. Tienen tanto dinero como no tienen ellos. Yo no sabía eso. Mira. Buenas, doña Carmelita. Hola, mi amor. ¿Me regala un vasito con agua? Sí, mi amorcito, ¿sientes esa cosita? Aquí me voy a sentar, miren. Aquí, veníte, mi amor. Conversamos un ratito. Ay, miren, está tu pata que solo anda dejando las cosas. Está caliente, beña Carmelita. Ay, sí, está fresquito, mi amor. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo te ha ido? Y de hoy bien. Mira, qué bueno. ¿Está heladita? Sí, está heladita. A ver, este caro, esa buena es el aguitazo. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? Mire, mi amor. Yo le voy a decir algo. Usted sabe muy bien que usted es una persona que en el pueblo todo mundo se burla de usted, todo mundo habla mal de usted. La gente así es. La gente, mientras uno más le da pie, la gente más habla, más habla. Así que usted no se tiene por qué sentir mal. Usted es un joven muy guapo, lindo, atento, educado, mire, amable. Usted no tiene por qué prestarse a comentarios de la gente que habla porque tiene boca, mi amor. Yo desde pequeño se haceña, Carmelita. Lindo, mi amor. Precioso. Sí, ya me puede cambiar. ¿Y por qué te va? Sentemos. No, no, espérate. Mira, yo te voy a decir algo. Vos tenés, vos tenés dinero, mi amor. Vos tenés como, como... poder ser bonito. Mira, te puedes ir a una peluquería. Un día te quitamos estos lentecitos, mi amor. Te hacemos algo en la carita. Nos vamos, te compras. Vamos a comprar algo. Usted es chulo. Oye, usted es chulo. Eso es lo que quiero, que usted me entienda. Que es chulo. Pobrecito, mi bichito. Ay, niña Susana. Aquí vengo ya mi... Hola, hijo. Mi sombrero, eh. Mira, aquí lo habías dejado. Que me lo había hecho, Susanita. Qué barbaridad. Yo te tengo que andar moviendo todo, mira, porque vos... Y Susanita, ¿cuándo me trata de tú, usted? Mi amor, es por el cariño. Vos sabés que yo tengo años trabajando con ustedes. Bueno. Así que... Ay, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Por ahí estaba todo. Mire. Sí, como el cipotillo. Mire, ve. Este a propósito. Para este misipoto, usted no conocerá alguna muchachita así guapa a usted. ¿Cómo así? No entiendo. Ya, la lengüita, Susana. Ay, vi que va para afuera todo decepcionado el bicho. Quería saber si usted conoce alguna cipotilla guapa. ¿El bicho o...? Mi bicho. Mi bicho. Pero, pero, ¿y eso a qué se debe? Pues no entiendo. Mi sabinito. Conozco un par de muchachas por ahí, pero... ¿A qué se debe lo que? Ay, Susanita. Mire, yo les pagaría bien porque salgan unos días, ahí unas semanas con mi muchacho. ¿Ah? Que... Pues sí, lo que quieran las muchachas ahí. Este... Se está moqueando, estoy tortillo. Lo que quieran ahí para que salgan con mi muchacho, pues, porque... Me acosa a mí, este sabinito. Pero ya te pusiste a pensar bien qué es lo que estás haciendo porque realmente a mí no me parece que sea correcto lo que quieres hacer. Susanita, póngase en mi lugar. ¿Ah? Usted sabe cómo quiero a ese niño. Cree que a mí me da gusto verlo así. Pero a la larga le puedes estar haciendo un gran daño. Hay que pensar en eso también. Yo solo lo veo. Solo lo veo ahorita, Susanita, y yo quisiera verlo feliz. Aunque sea unas dos semanas que ande bien feliz el bicho ahí. Y eso yo lo entiendo porque yo sé que es tu hijo y lo quiere mucho, pero pensá bien en lo que vas a hacer. Ya que esté grande, yo le explicaría, pero ahorita me da cosas, Susanita. Muchas gracias por el agua. Vaya, te vaya bien, hijo. Qué onda más cabeza dura. Me pone a pensar que un baño le estaciono a mi pobre bichita. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Hola, mami. Ay, no vieras que me duele la espalda porque hoy sí me ha tocado pesadito. ¿Y qué hiciste? Mira, vos te quería contar algo. Vas a creer, mira, vos. Lo que quiere hacer el mentado Santiago con el sabinito. Mira, vos. ¿El sellito? Ay, no sea grosera porque, mira, yo no te he enseñado eso. Pero si se peina igual que yo, peinado en nalga. Pero yo no te he enseñado eso. No seas abusiva. Respete, respete. Vaya, pues. Ah, vaya, pues. No va a ser que me haga darle un solo. Una jeta, oiga. Mira, te estaba contando. Vas a creer que el mentado Santiago le quiere conseguir una novia a la fuerza, a sabinito. O sea, que le quiere pagar a alguien para que el mentado. No me hice la fuerza, nada sirve. Pues es lo que le dije en el plan. No, eso le dije yo, pero como no acercas. Es que nadie le va a hacer caso porque es el mentado. Ay, no seas así. ¿Tienes que hay que hablar las cosas? Vaya, pues. ¿Qué te estoy diciendo? No se me vaya a hacer. Es que tiene el pellito. Vaya, pues. Sí, como que retrato anda. Ay, siempre. Mira, pues me da la lástima el niño, vos. Mira, como yo lo he visto ahí crecer a la babosadita, me da una lástima. Es verdad, ya chiquito, feíto. Mira, ¿sabes qué? Anda a apurarle el fuego a los frijoles mejor. ¿A ver eso? ¿Dónde la gaby voy? ¿A qué vas? A, no sé. ¿A cómo? A chambrero, a contarle algo. Anda a ponerme el fuego a los frijoles, entonces. Vaya, pues. Voy a ir. No, es que ya me... Quédese con eso, ya me voy. Sí, sí, yo me lo voy a quedar. Y te voy a estar controlando la hora que hagas. Vení, hijo. El rollo de los bichos que vienen a jugar aquí al papi fútbol. No te digo pues de que, ay, al que le dicen, ¿cómo se llama? Pelolindo, porque le dejaron pelón. Que lo bien lindo se ve así, pelón, va. Mira, este, un día lo estaban molestando los bichos y le decían, síganme para más peinados. Y yo en vez de reírme se lo hacía. Ay, papá, sí. Sí, vos. Pues sí, vos, ¿de qué me estabas diciendo? ¿Que me ibas a hablar? Y no por eso te vine a buscar, pues. Mira, tú tengo un chambre. Que es toda precisa, te escuché. Mi mami, vos, me dijo de que te acuerdas del bichito que fellito quedamos en la mañana cuando veníamos del molino. Ah, sí, que... Ajá, está pena hablarle. Mira, vos, el papá está dando un gran puño de dinero a quien sea su novia. No sé por cuánto quiera. Para que le haga caso, vos. No te quisieras echar esa vueltita, vos. No, no, la verdad es que no, no. Pero mira, contame, vos. Que no te gusta el pisto, vos. El pisto sí, el bichito no. Ah, pero... Mira, contame dónde vive, vos. Porque acá me dijiste, pero me dijiste, a la vuelta, a la vuelta de... Y no, mi mami ahí trabaja, pues. Ves que ahora pones atención, que no ves que mi mami me estuvo contando, pues. Mira, y la mamá, ¿y con quién vive, vos? Y no te estoy diciendo que mi mami lo cuida, pues. Bueno, y vos, Gaby, que no me pones atención. La mamá, no sé, no sé. Dicen que está en España, vos. Ah, sí. Que le manda pisto. Pero el papá, cuando... No sé cómo es el señor. No sé cómo se llama, pero el papá está guapo. Mira, estamos chiquitas, así que vas a estar pensando en el señor. Yo ya tengo 18, vos. ¿Es por la chiquita? 16 tenés. A lo mucho que tiene el señor, son unos 45. 50. Sugar Daddy, te crees. Mira, no, mira. ¿Sabes qué? Vamos a comprar unos chocos. Ahí arribita, ves, ahí. Por la casa. Yo ya veo que te está gustando el niño, fíjate. Ya vi, ya te vi. Venite. El papá, el niño. Ay, poca vida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se lo crees, cipotilla? Mire, me presento. Con Santiago, mucho gusto. Yo soy Gabriela. Hola, Gabriela. Dígame. Este... ¿A qué se debe su visita esta tarde tan bonita? Mire, 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 mire. Vamos al gran. Usted necesita una novia para su niño. Y yo necesito dinero. Así que, ya usted me entendió, ¿va? Este, mire, muchachita, y usted cómo se enteró de eso. Si yo de esto, una idea que no le he contado a casi nadie. Me contó, me contó alguien de por ahí, de confianza. Sí, sí, fíjese que estoy buscando una cipota guapa. Para mi cipote, él es un poco complicado, pues, y le cuesta comunicarse con las mujercitas. Entonces, este... Vamos a evaluarla, pues. Enseñame su manita. Delicada la manita. A ver, una vueltecita. Lo dio sin muchas gracias, pero... ¿Qué, qué, qué, qué más quiere conmigo? Mire, téngame confianza. No sea agresiva, muchacha. Yo quiero alguien que trate bien a mi niña. Téngame confianza. Mire, yo a su empleada la conozco desde que yo era chiquita. Sí, hasta chicha me daba a ella. Ya vi por dónde llegó entonces la comunicación. Vaya, la hija de ella me contó. Así que... Está bueno. Téngame confianza, no le va a pasar nada a su hijo. Yo conozco a su empleada desde un montón de tiempo. Va, este... Ya me está convenciendo, pero le voy a dar un par de condiciones. Venga, por aquí. Va, va. Acompáñenme, vamos a platicar un poquito cómo está agredido eso. Viera que si acepta, no se va a arrepentir. Eso espero, mi niño. Vamos a dar aquí abierto. Castro, venía a cuidar el puertón, por favor. Sí, señor. Cifote, venga. Sabinito. Venga, siéntese. Siéntese, mire, aquí le hice un tecito para que... ¿Haladito? Sí, claro. Claro, tecito helado, como a usted le gusta. Ya le saqué la bolsita. Mire, hijo. Este, fíjese que... Tengo por ahí una muchacha. Hija de... Espérame, escúchame. Este, es hija de una amiga de Susanita. No. La muchacha está interesada en usted. Dice que por ahí lo ha visto pasar en la bicicleta. Entonces, este... La muchacha es de buenos principios, hijo. Y es de una familia... No es una familia adinerada, pero es una familia bonita. Entonces, yo quería que se pusiera las pilas. Póngase algo bonito, mire. Póngase algo bonito, pues. Y le voy a presentar a la muchacha. No puedo hacer más, papá. No sea negativo, mire. Para empezar, el cuello. Arrégléselo con el pón en las camisas, ve. Ahí lo tiene todo fregado, ve, muchacho. Así es, así es. No, pues, así soy yo, no, papá. Cuando ustedes dicen que se ponga bonito, entonces se arregla la camisita, mire. También se puede doblar la manguita, mire. Esta es de moda. Yo, porque soy un señor, ya no las uso de esa manera. Venga, ahí uno se rebusca, mi niño. Este, póngase la Rayoac. Y, este, todo ese testecito, lo voy a presentar con la muchacha. ¿Está bueno? ¿Mmm? Así es, mire. Vale. Póngase las pilas, mis niños. Esto de acá es más chiquito, este espacio aquí. Voy a ampliar este comedor. Y, pues, sí, cuénteme, cuénteme, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, mire. Este, ya va a salir el muchachito. Por ahí está terminando de arreglarse el cuello de la camisa. Ah, sí, qué bueno. Sí, sí, sí. Bien, bien guapa la miro ahora. Bien bonito. Ah, sí, mire, gracias. Despido los zapatos. Pero, fíjese que este vestido es prestado y los zapatos también. Ah, mire, parece suyo. ¿Le queda cabalito? No, no. No, no, no. ¿Lo prestó? No, yo no tengo dinero para andar comprando cosas. No se diga más, muchacha. Ay, caramba, faltaba unos tiquicos. Este, compres unos cuatro vestiditos. Gracias. Ay, mire, yo voy a hacer con usted. Con mucha pena se lo agarro. Sí, pero mire, no tenga pena. Lo que yo quiero es que trate bien a mi muchacho. Hoy, sí que guarde el dinerito, pero no tiene que saber. No tiene que saber que le estoy dando ningún dinero a usted. Bueno. Entonces, guarde el dinerito y vamos a llamarlo al muchacho. Sabino, ¿dónde está? Sabino. Qué bonito nombre ese. Sí, Sabino. Venga, Sabino. Mira, Sabino. Este, ella es... Siéntese. Sabino y Gabriela. Este, Gabriela, Sabino, mi hijo. Ella es la que me encontré, la que usted es la que me encontré. Hola, sí, mucho gusto. Este, con permiso, lo paga solo, muchacho. Papá, no. Este, con todo tigre. Papá, papá, papá. ¿Quién es usted? Ay, y... Este... Está bien bonita tu casa. Ay, ¿y usted quién es? Ay, usted Gabriela. ¿Cómo se llamaba? Gabriela. Gabriela. De mi amiga de tu papá. ¿De él? Sí. Ay. Ay, este hombre nunca vi bien. ¿Qué piensa que tengo ese tiempo? ¿Dónde está su raca azul? Gabriela. Hola, don Sandy. No, 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 para nada. ¿Cómo está? No, 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 para nada. Bien, bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien, mira aquí. Ay, agradecerle, la verdad que a mi muchacho feliz de la vida, mire, solo sonrisa hasta canta cuando se baña y antes este muchacho lloraba cuando se bañaba. Ya ve lo que hace la magia del amor. Sí. Mire, yo quería hablar con usted así, sutilmente, no será que me puede dar un dinerito más. Entonces, acuérdese que yo estoy haciendo bien mi trabajo y su hijo se ve súper feliz. Mira, mi niña, este... Aparte, yo le estoy dando el amor que usted no le puede dar de otra manera. Así que... Ah, mire, ya es hombrecito mi muchacho. Este, vamos a dar un poquito más y la verdad es que la felicidad de mi hijo no tiene precio. Ya ve, sí, yo eso digo, los padres se desviven por los hijos, yo eso digo también. Sí, mire, este, Gabrielita, le quiero pasar a agradecer a usted una cachimbona, oye. No, ya sabe usted, cuando me necesite, búsqueme que yo soy para usted y para su hijo. Sí, muchas gracias a usted, una cachimbona, mire que me estoy dando en esta escuela. Te agradezco, oye, este, por ser tan buena conmigo. No, de nada, un placer, un placer. Y ahí ya estamos entonces, nos estamos viendo. Que le vaya viendo, Santi. Gracias. Pues sí, Sabinito. ¿Y hoy dónde vamos a ir? Bueno, yo sé que ya fuimos a comer, pero... Fíjate que me hacen falta zapatitos. Están bonitos. Sí, están bonitos, pero me hacen falta, me hacen falta otros, vestiditos también. ¿Quieres que los compremos? Sí, 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 eso es posible. Si querés, puedes poner la manita aquí, con confianza, aquí, vea. ¿De verdad? Aquí, con confianza, sí, sí, claro, claro. ¿De verdad? Sí, no hay problema. Pues sí, mira, y ya viene mi cumpleaños. ¿Qué me vas a dar para mi cumpleaños? ¿Qué quieres que le demos? Quisiera ir a un rancho en la playa. Y con vos, por supuesto. ¿Dónde vamos a llevar? Vamos a ser amigo papá, que allí vemos. Tan lindo. Ay, esta muchacha sí se ha ganado mi confianza. No importa cada dólar que gasto en ella, si veo así de feliz a mi sabinito. Sí, estoy bien agradecido con esta cipota. Bien contento, me he dicho. Pues sí, amor, ¿y cuándo vas a ir a la casa? Ya te dije, mi amor, tranquila. Es que vos solo... Tranquila, tranquila. Y vos sabes que... Sí, sí, pero es que todavía tengo mis dudas. Pero... Pero qué pues, pero qué. Gabrielita. ¿Qué es vos? ¿Qué estás haciendo con él? ¿No ves que es mi novio? ¿No sabías que es mi novio? No, usted es mi novio, yo a usted la amo. ¿Y vos pensabas que con vos andaba por amor? Mirate, ¿cómo voy a andar con vos? Yo estaba con vos porque tu papá me daba dinero a mí. ¿Y tú qué estabas con vos? Estás tan feo, me da vergüenza. No voy a salir con vos a la calle. Nadie saldría de gratis por aprenderlo. O sea, no sé en qué cabeza te cabe, fíjate eso. Yo te la quería. Ay, Dios mío, Dios mío. No dejé perder el tiempo. No es algo que está perdido, 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 no es algo que está perdido. Perdí el amor de mi vida. Mi papá también me metió. Esto no se lo voy a perdonar. ¡Padre! ¡Padre! ¿Dónde estás, padre? ¡Papá! Mi amor, ¿pero qué te pasa? Carmen, Susano, ¿dónde está mi padre? ¿Dónde está mi papá? Pues no se encuentra, mi amor, ahorita, pero... ¿Y qué te pasa? Es que... Me encontré a la Gabriela con un bicho. Me dijo que no me querían, que mi papá le estaba dando idea. Ay, mi amor. Vos sabés que podés contar conmigo siempre. Yo le di a tu papá que eso no era buena idea. ¿Sabías que eso? Mi amor, es que yo se lo dije a tu papá. Discúlpame, de verdad, mira, yo tanto que se lo dije, pero es que él no hace caso. Vos bien sabés que es un hombre bien terco, mi amor. Pero vos sabés que... ¿Dónde está él ahorita? Te digo que no está, mi amor, pero espéralo, ya va a venir. ¡Mi amor! ¡Ay! Dije este hombre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, besito, besito! ¡Ay! Al fin te asiste, mi amor. Al final. Sí. De todos modos, ya que nos corrieron. Nos corrieron. Sí. Si el niño no llegó a hacer nada, es más que admitiría. Yo no entiendo a veces cómo tenés ideas para hacer cosas, para... Bueno, por dinero, bueno. Hasta yo lo dije. Todo por el dinero. Y vos sabés que hasta vos sabés de... Claro que sí. Por eso no me quedo. Qué bonito pasar aquí conmigo. Sí. Aunque... Qué bueno que se lo hicieron a pasar. ¿Hala? Ya. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Cómo estás, hipotía? Hola, ¿cómo está? Bien, feliz, ¿eh? Bien, mire, por aquí... Este... Fíjense que ya le tengo el dinerito de lo de mi muchacho. Este... De verdad. Sí, me dijo que para una loción. Qué bueno. Que le iba a regalar una loción. Bueno, pero eso se lo voy a dar a él. ¡Ay, qué lindo! Este... Nos vemos donde siempre, entonces, Gavisita. Sí, 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 sí. Yo llego puntual, puntual, donde siempre. Vaya, muchas gracias. La miro entonces por ahí. Muchas gracias, suegrito lindo. Ahí nos vemos. Ok, ahí nos vemos. Ok, ahí nos vemos. Tan chula esta cipota, hombre. Que me va a dar dinero, dice. Para luego es tarde. Vamos, y te quedas por ahí escondidito. Sí. Vamos. Tengo que acabar con mi papá. Uy, Sabinito. Papá. Hola, hola, Sabinito. ¿Cómo estamos, hijo? Ya sé todo, papá. ¿Por qué me metió? ¿Qué pasó, hijo? Encontré a la Gabriela allá con un bicho. Y me dijo que usted le daba dinero para que lo viera conmigo. Espérame, espérame, espérame. ¿Encontraste a la Gabriela con quién? Usted ya sabe todo, papá. No se haga. No sé de qué hablas, hijo. Pero ¿con quién encontraste a esa muchachita? No se lo voy a perdonar, papá. Me voy a ir de la casa. Hijo, tenemos que hablar. Antes tenemos que hablar. Pero decime, ¿qué pasó? ¿Cómo encontraste a la Gabriela? Estoy realmente decepcionado con usted, papá. No se lo voy a perdonar. Hijo, tenemos que hablar, hijo. Espérame, por favor. Y por favor... Me colgó. Nombre, esta bicha. ¿Qué dijo este mono? Uy, tenés un bote. Sabinito, por favor. Déjame, déjame. Yo me voy a ir. Escuchame, hijo. Perdóname, por favor. No, no. ¿Por qué me hizo eso, papá? Escuchame. Sentémonos y hablemos, hijo. No, no te puedes ir sin escucharme. Déjame, mi tío, papá. ¿Por qué me hizo eso? Sí, hijo. Yo lo reconozco. Pero mire, escúchame. No se puede ir sin escucharme. Usted sabe todo lo que he dado yo por usted. ¿Ah? Venga, sentémonos, hijo. Sentémonos, por favor. Venga, siéntese, hijo. Enseña eso. Hijo, vos sabés que te quiero como nada en este mundo. Yo solo quería verte feliz, aunque sea un momento, con una muchacha. Pero me mintió, papá. Me lastimó. Hijo, yo... Yo pensé que era una buena idea. ¿Y cuál? ¿Qué te va a dar, hijo? ¿Qué te lo hizo, hijo? ¿Qué te lo hizo, papá? ¿Qué te lo hizo, papá? Mira, mi hijo, este... Así como vos pensabas que era una buena idea irte de aquí ahorita y... Y a saber a dónde ibas a ir a parar, no tenés dónde ir, hijo. Vos pensabas que era una buena idea. Así yo pensé... Voy a ver que este muchacho esté feliz con una chica por un tiempito, aunque sea. Todos tenemos pésimas ideas, hijo, y créeme que no voy a volver a hacer nada sin consultarte antes a vos. Y discúlpame, de verdad. Yo te quiero un montón. Un bicho. ¡Gracias!